Esta semana comenzaron los trabajos en la capilla donde será ubicado el Santísimo en la Catedral de San Isidro de El General. El trabajo de la capillita aquí ya está caminando, ya como se puede ver ya se despegó el techo porque hay todo un modelo nuevo de estructura arquitectónica y pues por supuesto también estamos pensando un poquito en renovar parte de las paredes, el tema del espacio, la ventilación y demás para que sea una capillita a la altura de la catedral que tenemos. ¿Y se espera que esté listo cuando? Bueno, pues la idea es que sea lo más pronto posible. Quien está a cargo de este trabajo es una empresa que fue la que ciertamente tuvo a cargo todo lo que fue la ubicación del cielo raso y ellos trabajaron muy rápido. Hubo atrasos obviamente por todo lo que implicó el traslado del producto desde donde venía, pero creemos que en esto hablemos de un mes, mes y medio, tal vez menos, ¿verdad? Porque queremos que ya para mayo esto esté debidamente acondicionado y lo mismo que la ubicación de la imagen de San Isidro. La inversión será de unos 40 millones de colones. Ya se quitó el techo y se están realizando las remociones de material para comenzar con los trabajos. Recordemos que está la capillita de adoración perpetua. Uno de los detalles que teníamos anteriormente era que cuando el Santísimo se tenía aquí en la capillita y también si había que hacer lo que llamamos la reserva, cuando terminaba la Eucaristía, nosotros entrábamos aquí, eso antes de que la capilla de adoración perpetua se trasladara a la parte de atrás. Ahora eso no va a existir, nos va a quedar solamente esta capillita aquí y el sagrario este, este altar menor que tenemos aquí, que es donde se ubica actualmente el Santísimo, eso va a permanecer ahí porque la idea es no estar entrando a guardar el Santísimo o la reserva ni a sacarla para no interferir en lo que es la privacidad del momento de adoración del que en ese instante esté ahí. Recordemos que también vamos a tener una adoración perpetua, como la palabra lo dice, noche y día. En este punto se reubicará la adoración perpetua. Esta va a ser la capilla de adoración perpetua, atrás ya no, es esta. ¿Y el espacio de atrás? ¿Qué va a pasar con el espacio? Ese espacio de atrás ya inclusive está condicionado para otras cosas, necesitamos mucho espacio ahí para alguna reunión o algún otro servicio que aquí también se requiere contar con un espacio para ello, entonces eso va a quedar ahí para otras cosas, otras ocupaciones. Bueno padre, eso es importante porque la gente va a tener más posibilidad en esta parte donde se ubicaba anteriormente, ¿verdad? Que yo recuerdo que uno llegaba en las mañanas y ingresaba aquí y la parte de atrás es un poco... Por supuesto, por supuesto, de hecho que estamos pensando en algo, ciertamente aquí va a estar la adoración perpetua, la gente igual que antes podía llegar, podía ingresar, cuando iba para el trabajo, cuando salía a la Eucaristía, que sea aquí en la catedral, esto tiene sus pros y sus contras, tenemos que regular también todo lo que es, por ejemplo, la parte nocturna, cómo va a ser, por qué puerta se va a ingresar, etcétera, etcétera, todo eso también está en el diseño de la nueva capilla que vamos a tener y que poco a poco va a ir saliendo, ¿verdad? En la parroquia de San Ciro Labrador continúan solicitando el apoyo de la población para que sigan colaborando y también seguir con ese tipo de obras. Apelo a la buena voluntad de todos nuestros fieles católicos que nos sigan apoyando, ahora que ya nos comenzamos a preparar para la organización de las fiestas patronales, más todo lo que estamos realizando, por supuesto, con alcancías, con los almanaques, con las colectas, con lo que la gente en sí está, lógicamente, donándonos voluntariamente, pues que sigan adelante, que tengan plenamente confianza en nosotros de que todo el recurso está siendo encauzado para las finalidades que corresponden. Se espera que para mayo se tengan todos esos trabajos listos.